Hola, buenos días, Onan. Buenos días. ¿Qué tal está? Aquí mire, batallando. ¿Batallando con qué? Con este clavo. ¿Y eso? No se deja meter. No se deja meter. ¿Y qué está haciendo? Pues aquí estamos haciendo estas paredes que vamos a hacer un chaletito. ¿En serio? ¿Qué bonito le está quedando? Gracias. Aquí como hay nuestro calor, en esta manera, ya le dedicamos a hacer un chaletito. Está bonito, fíjate, bonita la idea. Hola. Calidad le quedó, fíjese. Gracias. Las paredes, muchas pinturas, fíjese. Durán bastante, ¿verdad? Sí, mire. ¿Cuántos años no se aguantan? ¿Verdad? Sí, sí. Está bonito. Ajá. Así se mira. Perfecto. Aquí va a poner el negocio. Sí. ¿Ese es lo que esperamos? Perfecto. ¿Qué es lo que esperamos? Bonito le está quedando. Fíjese. Y se ve que es mixto. Tiene lámina arriba y paredes de, de vena, ¿de qué me dijo? Estas son venas de coco y venas de palma real. Ah. Esa es una idea para las personas que no tienen los recursos para hacer una de, digamos, una pared de concreto, ¿verdad? Sí, para eso es. Esa es mi idea. Se va fuerte. Y no se mete, no se mete, no se mete donde se va a meter, ya porque no se ve a la mente más. Entonces, uno se va a la meter, la juntada en los metes, compresa. Así son estables. Así se mira. Bonita. Ajá. Se ve que es mixta porque tiene de las dos clases. Sí. Y se ve que tiene excelente abajo. Abajo le pusimos un poco de vento para sacar un nivel, porque estamos con un negocio. Ajá. Nos permite también saber lo que estamos construyendo. Ahí se ve que ya tiene. Ahí le vamos a comprar unos dos dólares. Sí, cabroso, sí. ¿Para ir a hacer fritos? Sí. Para hacer una conservita de plátano, ¿verdad? Ah, qué bueno. Con chilates, rico para quedar. ¿Eso? Tenemos los dos hermosos primeramente, Dios. Sí, así se ve. Yo vi que el día que se estaba preparando un horcón, para eso era, ¿verdad? Pues, mire, eso nos preparamos para encerrarlo. Ajá. Eso nos tenemos puesto. Ah, así preparó todo. Ya se la viste de la madera. Ajá. Es que también se haga. Un poco de semen se haga. Ya se va bien. Ya le dura más o menos cuántos años? Y eso, como no fue muy duro, no dejaba de durar unos cuatro o cinco años. Ah, buen tiempo, ¿verdad? Sí, buen tiempo. ¿Por qué? Mientras hace el dinerito para hacer otra de concreto, ya le dura. Ya hace para levantar paredes. Ajá. Bueno, la idea es cuando uno no tiene recursos, ya, para levantar paredes de concreto. Ajusta por una cosa, pero por otra no ajusta. Pero le quedó bonito, no importa el material. Gracias. Bueno, y aquí me voy despidiendo de usted, ya. Bueno, gracias por venir a visitarles. Ajá. Ahí se ven las paredes que están bien preciosas. Gracias. Que tengan un buen tu día. Saludes a todos. Dios me los bendiga. Esperemos les guste nuestro contenido. Ajá. Adiós. Adiós.